Carolina Moroso, ¿qué es lo que está sucediendo? Por favor, último momento. Con moción en el mundo de la moda, hay más derivaciones del yategate. Horacio, amplíanos los detalles. Vamos a analizar pruebas que comprometen seriamente la billetera de uno de los involucrados. ¿Por qué? Porque también hay dos zapatillas que se remit... ¡No, mentira! ¡Pero no, 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 no! ¡Es un descaro! ¡La tiene ella! Chicos, miren las zapatillas, se distraen con cualquier cosa. Para mí que hay una situación acá de... ¡Hola! ¿Viste las zapatillas que tiene ella? ¡Las quiero para mí! Esa carterita tan linda, la blanca, ¿viste esa que tiene ella? ¡Sí, la quiero para mí! Sí, sí. Y ya después empezó a comprar de a dos, porque ya la tercera vez ya se sabe lo que pasa. ¿Sabés que te la van a pedir? Claro, perdón, perdón. Pero previamente a esta foto, hubo un mensaje que yo voy a... ¿Cómo se llama cuando uno actúa? Que genera como la reconstrucción del hecho. ¿La reconstrucción? La reconstrucción del hecho es así. Dramatización. Dramatización. Que aparezca un graf que diga dramatización. Sí. Escuchame una cosa. Hay el tono. ¿Por qué el tono? Ah, porque es así. Te digo que es así. Es la dramatización. Igual, agradecerle si te volviste a hacer aquello. Claro, no estoy leyendo el textual. No, yo te lo planteo. Estoy recreando. El textual sería, escuchame una cosa, lo que acabo de ver, pero no nos garpa. La cosa es así. Escuchame una cosa. Acabo de ver el Instagram de ella y tiene el iPhone nuevo. Yo también quiero el iPhone nuevo. Ah, y mira. ¡No! No, no, el mismo color. Esto es un dramón, chicos. No, 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 acá no. Pero es amor. Tremendo. Es un verdadero drama. Parece la película Mujer Soltera Busca. ¿Viste? Caribe Amoroso que ha visto... Esto es terrible. Caribe Amoroso que ha estado en Ucrania, en Venezuela, en Colombia, en la guerra, en terremotos, en tsunami, está anonadada. Bueno, esto es un enfrentamiento de otra naturaleza, pero la gran pregunta, y aquí quiero acudir al especialista en la sala y no me puedo sacar el persona que ve la ANCOR presentadora, es, reconstruyamos la línea de tiempo. ¿Quién fue la que recibió estos regalos en el saldo de la temporada en cuestión? Fabián. Qué buena pregunta, Fabián. No me muero el saldo. Primero, existen, como en todas las marcas de lujo, existen las listas VIP. Siempre es así, donde las mejores clientas son notificadas con previo aviso y a ellas, justamente, en carácter de ser VIP y ser la mejor clienta, vas a estar en la lista de privilegio. Por lo tanto, salió el nuevo corazón matelaseado de Chanel. ¿Te interesa? Va a foto, pip, 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 y las buyer, que son las que están dentro de las tiendas, se las mandan y se las envían. Y rápidamente, en general, esas compras tienen que ser muy efectivas, tienen que ser muy rápidas. Bien. ¿Por qué? Porque entre nosotras las queremos todas. Chicos, la actualidad nos va a llevar puestos. Me están informando que tenemos otro. Un saludo.